Que como el inspector de policía mandó al hombre que se había caído borracho al suelo para que fuera a la cárcel. El inspector llegó a cierto sitio a medianoche. Vio a un hombre tumbado junto a una pared. Exclamó... Página 180. Exclamó... Eh, estás borracho. Dime, ¿qué has bebido? El hombre contestó... He bebido lo que está en la jarra. Explica lo que hay en la jarra. Respondió... Parte de lo que he bebido. El inspector dijo... Pero eso está oculto a la vista. Y de nuevo inquirió... ¿Qué has bebido? El inspector... Insistió... Lo que está en la jarra. Las preguntas y respuestas se estaban convirtiendo en un círculo vicioso. El inspector estaba atascado en el barro como un asno. Dijo... Venga, di... ¡Ah! Pero el borracho pronunció... ¡Jú, ju! Te he dicho que dijeras... ¡Ah! Y tú dices... ¡Jú! Porque estoy contento, replicó... ¡Y tú estás doblado por el pesar! ¡Ah! Se dice por dolor, sufrimiento e injusticia. El ju de los bebedores es por alegría. El inspector dijo... No sé nada de esto. Levántate, levántate. No sigas con esa charla mística y deja de discutir. ¡Márchate! Dijo el hombre. ¿Qué tienes tú que ver conmigo? Estás borracho. Dijo el inspector. Levántate y ven a la cárcel. El embriagado dijo... ¡Oh, inspector! Déjame en paz y vete. ¿Cómo es posible llevarse prendas del que está desnudo? Si pudiera caminar, me habría ido a mi casa. Y entonces, ¿cómo habría ocurrido este asunto entre nosotros? Si todavía poseyera conocimiento y existencia contingente, estaría en el banco, instruyendo como los sheiks. Es una historieta muy divertida. No sé si habéis pescado ya la punta de la historieta. Pero está borracho. Está borracho. Bueno, le parece que está tumbado. Le parece que está borracho. Y le preguntan qué ha vivido. Pues he vivido lo que hay en la jarla. ¿Qué hay en la jarla? Parte de lo que he vivido. Ah, pero esto está muy bien, ¿eh? La intención es... ¿Qué he vivido? Esto. ¿Y qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que hay ahí? Pues lo que he vivido. Está perfectamente claro, ¿no? Sí. Y así, claro, el otro quería una respuesta concreta y usted no podía darle ninguna respuesta concreta. Entonces, el inspector le dice... Vuelve a ver otro juego también. Di A. Yo te hice Ju. Ju en árabe es El. Alá. Di A. Ju. Y él explica. Quien dice A está lleno de pesar. ¿Por qué? Porque es un individuo. Quien dice Ju está en la gloria. Porque es él. Está diciendo él, ¿no? Y al final dice, vente conmigo a la cárcel. Dice, bueno, ¿a quién vas a llevar si aquí no hay nadie? ¿Qué me vas a quitar si no tengo nada? Es una historia muy plástica y muy bien. El que se ha embriado de él se ha llenado completamente. Ya no tiene ni conocimiento ni existencia contingente. Ya no está sentado en el banco junto a otros. Ya no es uno entre otros. Es el único. Lo que ha bebido es lo mismo que está en la jarra. Y lo que está en la jarra es lo que está en toda jarra. Y también en el que ha bebido. Solo el vino que embriaga es. Las jarras y el que bebe no son más que vino. Aquí es una hermosa historia. A mí eso es por representar. Es un tipo teatro. Es fácil de... Es sutil. Es fina. Y graciosa. Y tiene graciosas. Aparte supongo que ata en lo que ellos dicen que los sufísques en la meditación se embriagan de Dios. En la Hanaka. Bueno, es una manera de hablar. Pero eso todos los místicos. Los sufísques hasta me lo dicen. Enviagarse quiere decir que uno pierde la noción de sí mismo. También de música que se puede embriagar. De cómo el que preguntaba entabló conversación con el eminente sabio santo por segunda vez para conocer mejor su condición. El buscador dijo O tú montado en tu bastón te ruego que dirijas tu caballo hacia mí un momento. O sea, imaginaos. Es un sábio que está haciendo el loco. Y va montado en una escoba. Es un bastón. Cabalgó hacia él gritando Oye, habla lo más deprisa que puedas pues mi caballo es muy inquieto y temperamental. Sé rápido. No vaya a cocearte. Explica con claridad lo que preguntas. No vio oportunidad de contar el secreto de su corazón y se evadió arrastrándole a una charla de broma. Dijo Quiero casarme con una mujer de esta calle. ¿Cuál es adecuada para alguien como yo? Hay tres clases de mujeres en el mundo respondió. Dos son tristeza y una es el tesoro del alma. La primera cuando te casas es toda tuya. La segunda es mitad tuya y mitad separada de ti. Y has de saber que la tercera no es tuya en absoluta o absoluto. Ya lo has oído. Vete. Me voy de inmediato no vaya a propinarte una coz mi caballo de modo que caigas y no te vuelvas a levantar. El sheik cabalgó hacia los niños pero el joven le gritó otra vez. Ven te ruego que expliques tus palabras. Has dicho que las mujeres son de tres tipos. Señáralas. Cabalgó hacia él y le dijo la virgen de tu elección será totalmente tuya y te librarás del sufrimiento. La que es mitad tuya es la viuda sin hijos y la que no es nada tuyo es la mujer casada con hijos. Una vez que tiene un hijo con su primer marido ahí van todo su amor y corazón. Ahora márchate no vaya a poner mi caballo sus cascos sobre ti. El sheik profirió un grito de júbilo y regresó llamando a los niños. El indagador de nuevo exclamó ven aún tengo una pregunta oh rey soberano. Cabalgó hacia él enúncialo raudo pues aquel niño me ha cautivado el corazón. Dijo el otro oh rey con semejante inteligencia y reudición ¿qué disimulo es este? ¿qué actuación es esta? Es sorprendente trasciendes al intelecto universal con tu poder de aclaración. Eres un sol ¿por qué te ocultas en la locura? Respondió estos pícaros querían nombrarme Cadide de esta ciudad. Yo ponía objeciones pero me dijeron no hay nadie tan erudito y tan diestro como tú. Mientras tú existas es ilícito y malvado que alguien inferior a ti recite las tradiciones proféticas en el cargo de Cadide. La ley no permite que designemos a alguien que sea menos que tú como nuestro príncipe y líder. Por esta necesidad me trastorné y me volví loco aparentemente pero interiormente soy igual que era. Mi inteligencia es el tesoro escondido y yo soy la ruina que lo esconde. Sin mostrar el tesoro estaría verdaderamente perturbado. El auténtico loco es el que no se ha vuelto demente, el que ha visto esta patrulla nocturna y no se ha ido a casa. Mi conocimiento es sustancial no occidental y semejante cosa preciosa no es para obtener cualquier interés mundano. Bueno, la historia está clara, no le hace una pregunta introductoria como para establecer contacto sobre con qué mujer vale la pena casarse y hacer esa disquisición que tiene una cierta gracia. la que es tu mujer primera es la tuya la que ya es viuda está con la cabeza en otro sitio y si tiene hijos ya por supuesto que no no será tuya. Bueno, pero entonces esto es una excusa para entrar en un diálogo con el sabio. La pregunta clave es por qué se hace el loco. Se hace el loco aunque interiormente es cuero y hace las primeras afirmaciones que luego seguirán los párrafos siguientes sobre la verdad y la inteligencia. Dice su inteligencia es su tesoro y su aspecto del loco es la ruina. Este es un pensamiento muy muy de lo mío. el tesoro está en las ruinas. El verdadero tesoro siempre está en la ruina del yo. Por lo tanto lo que parece un loco allá estará al tesoro. Si mostrara el tesoro entonces estaría verdaderamente perturbado. Eso que es el tesoro de lo que hablaba el otro cuando decía el borracho cuando le decía Hu no se puede mostrar cómo vas a mostrar lo que es vacío cómo vas a mostrar lo que es sin forma cuando mostras lo que es sin forma eres tú el que está echado el verdadero saber es cosa preciosa y no para cualquier interés mundano porque el verdadero saber es un saber de nada y continuará desarrollando este pensamiento pero si hay dificultad aquí preguntarlo pero de alguna manera se muestra si no lo puedo mostrar es de loco mostrarlo pero de alguna manera se muestra aunque no se quiera En el sabio en el sabio se muestra y en este sabio que estamos leyendo se muestra pero tú no puedes decir mira esta es la sabiduría ¿ves? no puedes Todo todo lo es Vale puesto que todo lo es nada lo es Tú no puedes decir la sabiduría el verdadero conocimiento es así y así y así No, no puedes decirlo ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento es ir más allá de todas nuestras figuraciones todas nuestras representaciones porque todas nuestras figuraciones y representaciones son las medidas de las necesidades de un animal y eso está por encima de las necesidades de un animal por tanto no lo puedes nombrar y lo que no se puede nombrar no se puede presentar se puede dar vueltas como él te está explicando historietas para que tú entiendas de qué va pero no te lo puede mostrar pero esta es una forma de mostrarlo las vueltas es una manera de mostrar bueno de ir de sugerirlo de sugerirlo es el aroma vaya pero no puedes ver de dónde sale eso sí si tú me haces nunca lo podrás si tú me haces la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿qué es lo que hay? esto tiene que quedarme callado si te contesto algo será falso